Se tira. Primer tirito. Flojito, corto. Ay, pero yo me tengo que posicionar. A ver, sí, lo que no podés es mover eso, ¿eh? ¿Se puede tocar el banco? Sí, tocarlo sí, pero si lo corre me avisás y la descalificamos inmediatamente. No, yo jamás voy a hacer eso. Cortina. ¿Sigo? Tu turno. A ver, para acá, Chito, antes de tirar de nuevo. Pará, pará un segundo, pará un segundo que quiero controlar. Uno, dos, de mi bota, y ponele una y medio. Y acá, estamos a uno, dos, un poquito. Ay, ahí está más parecido. No sabés cómo te lo agradezco. Mucha buena, porque encima que bote su brazo no está. Ya pudo ser. Entonces, hasta ahora, dos tirados, dos cerrados. El tercero. ¡Embocó! 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 El tercero embocó. Igual es el mejor de cinco, tenés tu chance. A ver. Tira la grata un poco largo. Bueno, vamos a ver. Federico, ¿alguna cosa para decirle a tu socio? Que siga así, está bien. Vamos bien así. ¿Te gusta el estilo, no tenés ninguna queja? Vamos con... Muy bien. Nadia, ¿estás ahí? Sí. Ahí está, con los ruidos. Y, Nadia, ¿querés decirle algún consejo a Amalia? ¿Qué tarea está haciendo? ¿Qué te parece? Le tengo mucha fe. ¿No? ¿Sí? ¿Alguna recomendación, algo para decirle? No, le tengo mucha fe. Tiene mucha fe. Gracias.